¡Hola! ¡Hola, Junior! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso, Don Pai! ¡Eso, Don! No, porque ese es el saludo de otro ¡Junior! ¡Junior! ¿Quién? Siempre hay uno que está distraído ¡El rebelde! ¡El rebelde por quemar la camisa! ¡Exacto! ¿Eso sabe, hermano? ¡Este es el que le decía a la mamá! ¡Mamá, mañana nos quieres de particular! ¡Va a ver! ¡Mamá! Este es el Junior de aquellos que le dicen ¡Mañada no va a haber clase, mamá! Le pregunta a la profesora ¡Seño, va a haber clase para la Sofi mañana! Y la Sofi ¡No, papi! ¡No! ¡Es que no! ¡Es como cuando la gatita ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Una por una! ¡No! 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 A mí me dijeron ¡No! Me marchaba la cabeza ¡Ah! feltos Y me dijo ¡No! y me digo cómo había quedado la cabeza ¡P Xiaomi, como que están haciendo palomitos de maestro en la máquina vaya ya ves que no es mentira la pelonio porque no le podía quitar los piojos pero pelona limpianido del que le echan a las gallinas en los nidos una bicha una bicha de la pica de muy mal donde la maría llegaba que la maría la expulgaba y le acababa unos toros así grandes chicos pero no se han fijado que hoy en día como que ya eso de los piojos ya no se ha hecho ya es normal o sea si pero no se ha hecho nos llenábamos porque todos íbamos de chamaquitos al río al río a la fuerza se iba a preguntar será que oigan ustedes si ya pasó eso pero en la chamaquada de hoy en día miren ve será que los piojos así se agarran en el río sabes que van a detener piojos es Koko porque Koko no los bañan en ese charco ahorita oye Koko bueno que me dejo Koko como ¿Pero si se agarra en el río o en el río? Entonces, ¿se agarra en el río o no se agarra en el río? Decía mi abuela que es probable que el piojo si se agarre en el río Porque posiblemente, pero yo digo, si anda en el agua se ahoga Me imagino Si se ahogara cada vez que te va a bañar, ahogara unos cuantos Es cierto Allá quedara Una cosa, me voy a decir que también tiene que ver bastante la higiene del cabello Porque el se aloja en los tejidos Por lo menos hoy en día Si vas a ver a un bichito, a un hijo que se ha hecho Cendillo, crema, todas las cosas en el pelo Son químicos que a ellos no les gustan Entonces, porque si no todos los bichitos estuvieran Por más que mi abuela me peinaba, yo siempre tuve que peinar No, tuve que peor Pero yo tuve que peor Siempre nos llenamos porque no nos bañamos Cuando no tenemos los monos Escapa Ustedes creen que es verdad que los monos que están en el zoológico Ya han visto que están pescando Ah, de plano Esa es la solución, vamos a que nos expulguen Ellos son buenos para eso Pero yo tengo un amigo que quizás Se llena de peor Yo tengo un amigo que quizás se le pasaron de arriba para abajo No, porque no me dejaron de arriba No vino Esa es una vía Ponte a ver porque ya comenzaron ¿Qué es eso? Es que yo lo que a veces me saco es el bichito Si tiene mañete bichito También Ahora por lo menos ya vas a ver que no Junior Junior Kevin Los que andaban bien Eran chiquitos y se te baja Si te baja El sube Bien lulos ¿Aquí? No, es que como ni una vez entran a la hora de clase Ya no han ido por toma hasta la hora de salida Ah, es cierto Nosotros llegamos tarde, después nos dejaron entrar A mí me dio el problema que no había clases Ah, pues vámonos Ahora todo ha cambiado por lo mismo de la pandemia Hoy ya no... Pero, pero... Una por una Es que hay que proteger todo lo que se pueda Si hay que proteger todo lo que se pueda proteger aquí Si hay que proteger todo lo que se pueda proteger aquí Si hay que proteger todo lo que se pueda proteger aquí Por favor, tu mascarilla por favor Me acuerdo que cuando nosotros estuviamos aquí ¿Dónde? ¿Aquíada? Podría pasar donde quiera uno Ajá Como era tela y estaba todavía allá ¿Y ahora? ¿Cómo estamos? Cuando la hora libre solo teníamos una hora Cuando nos dejaban salir supuestamente ¿Ya venimos? Ajá, supuestamente Por unos joyos allá los llamamos De nada, la escuela de metalí Me da pena venir hermano Porque una vez con una compañera que llamaba Bueno, la mía caballota la bicha Y andaba jugando pelota y quebramos un poco hermano Pero mi mamá a mí me fue bonito, sabes Y me da pena porque la señora siempre me lo recuerda ¿También le des aquí vos? Si, un poco ¿Alguien más que deba? ¿Vos no le des aquí? ¿Segura? Apáguete El primer año lo que hice fue dejar un... Siempre andaba... Ah, no, vos tenés que limpiar Dije, hay un gran poco ¿Eso si no dejás en la sede? No Es que yo era nuevo y no sabía cómo se le echaban agua También allá No se iba Entonces, este... Las bichas me llegaron allá y me pusieron caja a la sede Me mandaron a echar a la sede Ahí es como allá en la sede Si a Yara le pusieron caja En la sede No Y allá mujer fue la que yo también tuvo ni mala en el baño Y no fuiste vos pues No, a mí me dijeron Mira, me dijeron esta cosa como está Ay, qué chino Ay, no Es que me dio la olvida Bueno gente, fíjense que... Bueno, ay... Espérenme, don pai Bueno Ya que venimos tarde a clase Que venimos a cerrar Y uniformado Y uniformado Ajá, por Coco tuvo la culpa Por eso no dejaron entrar Porque venía de particular Ajá, por eso Ahí es Entonces... Ayer se me preguntó que todavía Dice que no son los intramuros Dije que más allá Todavía... ¡Órale! No, para esta fecha ya van 100 de abril No deja que entrar a los testigos, dice Lo deja ver No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Sí Nos preguntaban que de qué selección era ¿Qué selección? Nadie, amor No, no No, no No, no No, no Iba Iba un equipo también de aquí para... No sé para dónde Pero iba Eran para Brasil Pero iban para Brasil Para Brasil iban Para Brasil iban Qué bonito No Ay, eso Porri Esa No 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 Yo creí que era Atlético Pero no Nos preguntaban que nosotros de qué selección era De la selección de YouTube, llamamos nosotros Bueno pues Ya que nos pidieron que... Eran informados Pero ya dijeron a qué selección era Hoy no Hoy venimos a una obra, a una causa, a una acción social Los juniors Sí Sí Porque este... Pues sí, como siempre Don Camaronda Dijo la viejita de los almenos Él este... Siempre piensa... Gracias a Dios en grande Y pues para el día del curso Él había comprado una gran cantidad de agua Para esa gran cantidad de gente que iba a llegar Pero la gente no tomó agua ese día No, no tomó agua La gente no pegó agua Solo soda Solo soda Solo soda Solo soda Por eso estamos hechos de... Sí Ah, lo que pasa es que no está el tiempo de tomar soda Una soda helada que un agua Mira la gente no pedía agua sino que soda Le decía a uno ¿Quieren agua? Buenos días Una sodita no tiene que me la regalen Una fresa me decía Una fresa, una saldacola Una de las que te deja pintados los labios No, pero la avi sí pedía uva por Murado En las horas pues no se alcanzó a repartir toda el agua Y pues hay un montón de agua Sí Gracias a Dios Y... Don Johnny dijo de que si podíamos venir a las escuelas a repartir Y aquí venimos Aquí andamos el agua Aquí andamos este Y aquí hay un montón de dulces también De los que no sé Mira los dulces Los dulces nosotros tuvimos el error honestamente ¿Por qué? No, no fue nosotros No fue nosotros Fueron muchas cosas porque el tiempo lo andábamos encima Ajá Es que de los dulces casi que nadie se acordó Fueron pocos los que se acordaron Ni quien nos iba a entregar supuestamente nos acordaron Por eso Por eso estoy diciendo Nosotros incluyámonos pues Incluyámonos nosotros Si por qué Ajá Si decimos El evento fue un éxito del Salvador 4K O sea nos están incluyendo a todos Sí Pero si faltó algo El 4K Sí Ajá Ahí nos damos todos Ahí solamente uno No, si estuvo bonito lo organizamos entre todos Ah Pero si faltó algo fue el 4K Ay camarón Qué rico Siento que cada vez que apaga el rastro las hormigas No, por ese motivo es de que él dijo que si podíamos venir a las escuelas Sí Y hoy andamos aquí pues Como fue en Vega Andamos De tigo No tenemos futuro Sí, por culpa de seco Los que no tenemos futuro La ripia El ripio 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 Chico Pero somos buenos ripios Pero oigan bien Ya eso le iba a decir a la avi El ripio no es solo por ser ripio significa que no sirve para nada Sí Porque miren hay gente que tiene los grandes letreros donde dice se recibe ripio Para qué? Para rellenar aquel cliente Sí Literal donde estuvimos rellenando también los otros No, ni nada Dijo don Johnny Todo el ripio dijo va a enrollar papelito Y mira si no fuera sido por el ripio o no Por el ripio Es cierto No hubiéramos enrollado todo ese montón de papelazos Es cierto Y tiene razón Que si no fuera sido así No No hubiera sido así No hubiera sido así Tiene toda su razón Dicen que pasemos Vamos pues Nosotros portamos a entrar aquí Fue el único que alegró Gracias Nuestra gente que ha entrado a clases Lo siento Hola chicos Volvemos en otros ¡Gracias!